Música Agradecerle a Movimiento Ciudadano la oportunidad que me dan de encabezar esta candidatura federal Soy su servidor, Mac Rivera, originario de San Felipe de Izartán Como lo vengo diciendo y es mi carta de presentación Vengo del esfuerzo, del sacrificio, de la superación constante Y que soy un ciudadano tal cual común como muchos ciudadanos que aspiran y que sueñan A que a la Huasteca y a la Sierra, a México le vaya bien Hoy la oportunidad que me da Movimiento Ciudadano de encabezar esta fórmula La tomo con ese compromiso que hace falta de los candidatos Y de los diputados que llegan y se olvidan de ese compromiso con sus electores Con quienes da la oportunidad de servir Y hoy a eso hay que apostar A servir, no a servir Hoy la oportunidad que me da Movimiento Ciudadano, que me da Pablo Yo lo tomo así, como un espacio, una candidatura para poder servir Los demás, ustedes ya saben, que toman ese espacio, esas candidaturas Para enriquecerse, para ver qué hacen y qué no dejan de hacer Pero para ellos, no para la gente Yo creo que hoy la Sierra y la Huasteca tienen la gran oportunidad De ir por una alternativa viable Por un proyecto nuevo Por candidatos y candidatas prácticamente que nunca Nunca hemos sido prácticamente candidatos Los demás partidos han cambiado a los mismos, a los de siempre Hoy la gente, los ciudadanos tienen la oportunidad De comparar a los candidatos Es decir, quienes ya fueron, les engañaron y les mintieron Hoy van a regresar nuevamente porque son los mismos candidatos que están participando Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ir solos Somos únicos Y la invitación a todos los amigos ciudadanos de aquí de la Sierra de la Huasteca Esa que se sumen a este proyecto Proyecto Ciudadano, que trabajará Pablo Ciudadanos